Comenzaré en todo caso por algo bueno, o mejor dicho, por lo mejor. Estos serán los últimos presupuestos de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España. Si la mayoría de los españoles estamos hartos de que la minoría independentista ponga precio a la dignidad de una nación de 500 años, llamada España, y que el gobierno además lo pague con el dinero de todos los españoles. Menudo sarcasmo. Señorías, por eso estos presupuestos son el más triste resumen de una legislatura para olvidar. Pero también estos presupuestos serán la despedida de esta legislatura. No estamos pues ante unos presupuestos generales, sino ante una operación que responde básicamente a los intereses particulares del señor Sánchez. Podemos exige, el independentismo impone y el señor Sánchez obedece. Si no existe el más mínimo propósito de enmienda, que dé marcha atrás en los pactos con Esquerra o con Bildu, que dé marcha atrás en los indultos, en la derogación de la sedición, en la rebaja de la corrupción, en la subida de los impuestos o en las leyes que rompen la independencia judicial, hay que convocar elecciones ya. Todos hemos intentado tomarle nota. ¿Qué alternativa ha planteado usted estas cuentas? Ninguna. Porque usted hoy aquí lo que ha hecho es una evidencia de sus debilidades y de sus carencias. Verá, usted criminaliza a los nacionalistas porque usted solo puede pactar con la ultraderecha de este país. Usted pide elecciones porque usted teme que le pase lo mismo que al señor Casado, que ha sido una enorme decisión cuando usted se ha subido a la tribuna. ¿Sabe por qué? Porque usted ha puesto de manifiesto que el Partido Popular no tiene ningún proyecto político que ofrecer a los ciudadanos de este país. O si lo tiene, señor Feijóo, o si lo tiene, les da a usted miedo explicarlo, lo cual no sé qué es peor. Si no tener proyecto o tenerlo oculto, no se despenaliza en la propuesta del Partido Socialista ninguna forma de malversación. Es más, señor Feijóo, el Gobierno endurece el Código Penal con un nuevo delito de corrupción. Por silencio, señorías. Silencio, señorías. Con el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Acaso se ríen ustedes, señorías, porque hay alguno de ustedes que no quiere explicar si tiene un incremento patrimonial por encima de 250.000 euros? ¿Acaso se ríen ustedes, señorías, porque hay alguno de ustedes que no quiere explicar si tiene un incremento patrimonial por encima de 250.000 euros? ¿Acaso se ríen ustedes, señorías, porque hay un incremento patrimonial por encima de 250.000 euros? ¿Acaso se ríen ustedes, señorías, porque hay un incremento patrimonial por encima de 250.000 euros?